Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Quiero saber de ti y de tu vida El lugar encendido, te llamó la atención La tremenda máquina en el que llegué yo La abusadora, sivenética, te llamó la atención a toda hora La abusadora, sivenética, te llamó la atención Yo contigo soy candela La abusadora, sivenética, te llamó la atención